Más de 70 músicos fueron parte del concierto Memoria Viva que se realizó en la Plaza de Armas de la capital Maulina. La Orquesta Sinfónica y el Coro de la Universidad de Talca desarrollaron esta presentación que se hizo en conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. El contenido ha sido muy significativo y muy emocionante. Creo que salió súper bonito el concierto y es muy interesante y bacán que lo hagan acá en la plaza. Esto es parte de nuestra memoria y me parece súper importante que nos reunamos en un espacio público, ciudadanos. Donde podamos recordar. Una diversidad de instrumentos, de voces y tonalidades conmovió a los asistentes. El repertorio incluyó además canciones del destacado músico y compositor Víctor Jara. El repertorio justamente se enmarca con obras que tienen un carácter bastante íntimo, que ayudan a la reflexión, porque entendemos que es una fecha que no tenemos una visión en común. Por lo tanto, más bien es un repertorio que busca unidad, que busca generar un espacio de reflexión y en ese aspecto es como lo hemos elegido. Este fue el evento principal que incluyó la agenda de actividades organizadas por la UTALCA. Al mismo tiempo, esto simboliza lo que nosotros como Universidad del Estado también hemos vivido durante este tiempo y cómo enfrentamos el futuro. Queremos recordar que fue una etapa dura para las universidades, pero también, y por supuesto para la comunidad, pero vemos con optimismo el futuro. Este viene a ser un acto además conmemorativo de una línea muy importante para nosotros y para la memoria, que es la expresión cultural. Donde se realizan una serie de canciones y arreglos musicales que permiten también traer a la memoria y a la añoranza a uno de los artistas más importantes de nuestro país, como es Víctor Jara. Haciendo un recorrido por piezas emblemáticas, el concierto terminó con la canción El Derecho de Vivir en Paz y la Ovación del Público. Este fue el destino al que llegó Sofía Pradenas, estudiante de enfermería de la Universidad de Talca, para complementar su formación académica a comienzos de año. La joven recibió la beca de movilidad internacional que otorga Banco Santander, beneficio con el que pudo costear su estadía en la ciudad de Aveiro, en Portugal. Yo en verdad sin la beca probablemente lo hubiese pensado más el tema del intercambio, porque es una inversión grande, grande. Y la verdad es que se agradece mucho que esté en esta oportunidad de la universidad para cumplir sueños, o sea, cumplir como los objetivos que uno tiene y poder desarrollarse mejor en un futuro. Una experiencia similar vivirán 24 estudiantes de pregrado de la Casa de Estudios, quienes obtuvieron esta beca e iniciarán su movilidad el próximo año. Esta fue la ceremonia que se realizó para entregar este reconocimiento. Estoy muy emocionada, feliz, contenta con la oportunidad que nos está dando la Universidad de Talca primeramente, y el apoyo económico que también nos está entregando el Banco Santander. Tengo muchas ilusiones, voy con una mochila de expectativas muy grande, que sé que igual se van a cumplir. Es algo que yo esperaba desde antes de entrar a la universidad, creo que es como un avance súper lindo como en la vida, y también como de nueva experiencia, enriquecedor. A la fecha, 120 utalinos, utalinas y 22 profesores e investigadores han recibido este apoyo económico. Creo que es una instancia en la cual los y las jóvenes pueden vivir una experiencia universitaria extendida, relacionándose con otras culturas, con estudiantes que vienen de otros lugares, incluso no necesariamente del país de destino, y eso sin duda va a fortalecer la confianza en sí mismo, va a reforzar sus valores de tolerancia. Este programa de intercambio la verdad es que lo tenemos hace mucho tiempo y le tenemos mucho cariño por el impacto que tienen los estudiantes, por todo lo que les ayuda en su formación, pero también como experiencia de vida. Durante los últimos años, el número de alumnos y alumnas de pregrado beneficiados se incrementó considerablemente, pasando de un promedio de 7 estudiantes por año a 15. Los y las jóvenes con esta beca podrán realizar una estadía durante el 2024 en universidades de Alemania, España, Italia, Brasil, Austria, Francia y Portugal, tal como lo hizo Sofía. Una misión importante tiene hoy la Universidad de Talca. Se adjudicó el diseño del Plan Estratégico de Energía Regional. Este fue el lanzamiento que se hizo en la Casa de Estudios. Específicamente, el Centro Tecnológico QIPUS de la institución deberá desarrollar este importante trabajo. Este plan es un instrumento territorial que nos va a poder permitir ordenar territorialmente la industria energética en el territorio. Es inédito para nuestra región porque no contactábamos con un plan estratégico energético. Fuimos convocados para desarrollar un trabajo en terreno en conjunto con la Seremia Energía, para poder alinear lo que son nuestras perspectivas regionales respecto de lo que es la política nacional en materia de energía. En la construcción de este plan, la participación ciudadana será clave. Se busca involucrar a las comunidades para lograr un desarrollo energético sustentable y equilibrado territorialmente. Hay un trabajo técnico, metodológico y también de difusión en el cual organizamos los talleres, las entrevistas, vamos sistematizando la información y la idea luego es presentar los lineamientos estratégicos propios para que estos sean engarzados con la estrategia nacional. Nosotros nos interesaba que la institución que adjudicara el proyecto tuviera experiencia en temas energéticos, en temas de territorio y así fue evaluado desde el nivel central la postulación de la Universidad de Talca y específicamente de equipos. El Maule será una de las dos primeras regiones en ejecutar este plan estratégico. La región produce más energía de la que consume y es importante, advierten expertos, orientar el desarrollo energético con una visión local. En esta nueva exposición está presente la materialidad, el volumen y la abstracción. Imaginario es el nombre de la muestra del reconocido escultor Vicente Gajardo y su hija Petra, artista visual, que fue inaugurada en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Fue súper bonito porque trabajando los dos con materialidad tan distinta, también nos unimos y también nos separamos. Es un lenguaje finalmente gráfico. Mi padre es escultor, trabaja la materia, el volumen, pero también es muy gráfico, sobre todo en las últimas obras. Se trata de una exposición especial que se hizo en homenaje al coleccionista y crítico de arte Ed Chau, fallecido en 2022 y vinculado a la Casa de Estudios gracias a su donación de la colección Textiles del Mundo. Es un homenaje a Ed Chau, un gran amigo, un escritor, un fotógrafo, un conocido crítico de arte. Toda su vida se dedicó al arte y fue un amigo que estimuló también nuestro trabajo. Es lindo tener a Ed entre nosotros siempre. Es lindo que para mí es muy emotivo que la gente lo siga recordando. Espero que siempre. Él también tuvo un vínculo muy lindo con José Vicente, producto de la obra de José Vicente. Justamente Ed Chau y Bernadita se vincularon con la universidad a través del escultor José Vicente Gajardo. Por lo tanto, creo que es una bonita instancia de celebrar esa conexión y ese círculo virtuoso que se ha cerrado con ellos. La muestra está compuesta por 37 obras gráficas de formato pequeño e intermedio y 10 esculturas. Si bien son técnicas diferentes, se entrelazan y potencian. Lo que las une es la abstracción, la abstracción más absoluta de las materialidades, ya sea la tela, el lino en este caso, y el granito. Entonces, allí hay una unión que es una obra que es muy integradora. Imaginario es la quinta exposición que realizan padre e hija juntos y la segunda que presentan en el Centro de Extensión de la Casa de Estudios. La muestra estará en exhibición hasta el 9 de octubre en la Gran Sala Pedro Olmos. La invitación es a conocer esta propuesta que insta también al silencio y la contemplación. Esto fue Campus TV Informa.